La respuesta a esa y otras preguntas aquí en Ocho en Punto. La respuesta a esa y otra pregunta. Nos acompañe en Ocho en Punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a conversar sobre reformas electorales, participación, ejercicio a la democracia, sin duda alguna también sobre el tema de la pregunta introductoria de esta noche. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Luis Mario Rodríguez. Él es el director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Luis Mario, bienvenido. Buenas noches. Un gusto. William, buenas noches. Gracias por la invitación. Excelente. También está con nosotros Ramón Villalta. Él es director ejecutivo de Incentivas Sociales para la Democracia ISD. Ramón, bienvenido. Buenas noches, William. Bueno, yo creo que es importante, porque creo que nos cayó un poco como anillo al dedo, por decirlo así, esta encuesta que publicó la Universidad Centroamericana justamente este día y que es con lo que estoy, digamos, haciendo la introducción de la entrevista ahora, que tiene que ver con esa pregunta puntual. Luis Mario, para comenzar con usted, Yodop dice entonces que encontró que el 81.4 ha dicho que los partidos son poco transparentes y esto pues sí, llegan momentos en que los partidos mayoritarios o los principales, digamos, que ha sido FMLN o partidos tradicionales, como se le quiera llamar, FMLN Arena, se encuentran en este proceso interno. El partido Arena parece que es un poco más complicado, con situaciones de denuncias incluso internas, hacen o no ya el proceso inmediato para elegir nuevas autoridades. El FMLN ya está en ese evento también, pero bueno, es lo que viene, ¿no? Pero aparece este dato que me parece que es importante conocer de parte de ustedes, que son expertos en la materia, en el tema de participación, transparencia y lo demás, para que nos puedan dar una opinión. ¿Cómo cae el dato, Luis Mario? Bueno, William, a ver, el dato es, digamos, conteste, es decir, está acorde a lo que hemos venido viendo en la realidad en las últimas elecciones legislativas y municipales y en las elecciones presidenciales. Es decir, hemos visto dos partidos mayoritarios que han sido por años, 30 años, anclas en el sistema de partidos salvadoreños, que han caracterizado a nuestro sistema como un sistema bien institucionalizado, fuerte. Es decir, hemos tenido partidos que han estado enraizados en la conciencia ciudadana, con presencia territorial a nivel nacional, que no habían perdido electores entre una elección y otra. Es decir, habían sido y tenido muy fieles militantes y, por supuesto, habían tenido y contado con los recursos para desempeñarse como institutos políticos fuertes. Lo mismo que habían tenido grupos parlamentarios importantes dentro de la Asamblea Legislativa. No quiere decir que los partidos hoy día, mayoritarios me refiero, se han debilitado al extremo de desaparecer o que estén en un peligro de desaparecer. Entonces, la encuesta de la UCA, como otras encuestas de opinión pública latinoamericana, lo que nos está diciendo es que la gente claramente, como lo vimos en la elección del 3 de febrero, quiere soluciones rápidas a través de aquel que le está diciendo que va a cumplir. Es decir, de alguna manera el statu quo, ese cómodo posicionamiento que tenían los partidos mayoritarios, probablemente se terminó no solo en El Salvador, sino que en América Latina, porque ahora los ciudadanos observamos más a los partidos, les exigimos más y, sin duda alguna, eso se traduce en querer partidos más transparentes y más democráticos. Y aquí entonces lo vinculo con lo que se estaba diciendo acerca del proceso de transición que están viviendo los partidos mayoritarios. Hoy día, después del 3 de febrero, ambos adelantaron sus elecciones internas para sustituir a las cúpulas. Ambos, de una u otra forma, con estilos diferentes y con situaciones diferentes, están teniendo una crisis que administrar y, por tanto, ganará aquel que administre en mejor forma el cambio que el siglo XXI le está deparando a los partidos, no solo en El Salvador, insisto, sino que en América Latina. En la medida que los partidos, como hemos visto en otros países, que los partidos tradicionales han logrado superar obstáculos, lo vimos ahora en España con el Partido Socialista, Obrero Español, que recupera el poder, aunque mermado respecto de cómo era antes, tiene entonces que evaluar, ARENA y el FMLN, ese tipo de cambios que deben hacer. Excelente. Y por eso hacíamos la introducción de este dato, 81.4% de población que piensa que los partidos políticos son poco transparentes y respetan poco o nada las leyes del país. Vamos a presentarles a ustedes un poco de declaraciones breves que se dieron en la conferencia de prensa de UDOP, donde justamente se habló de este tema. Un 84.1% sostuvo que los partidos políticos en nuestro país defienden poco o nada los derechos de la población. El 86.9% de la población se siente distante o muy distante del partido FMLN. En el caso del partido ARENA, podemos ver que el 82.6% de la gente se siente distante o muy distante de este instituto político. El 17.2% de la gente dijo que era por los engaños o por sus mentiras. La mala gestión presidencial de ese partido aglutinó un 18.9% de las respuestas. Bueno, y a esto agregaríamos un dato, ¿no? Y es que el 61.4% tiene mucha o alguna confianza en Nayib Bukele. Un 36.7% confía poco o nada en el presidente electo. Y el otro dato dice que el 45.7% se siente cercano y el 47.1% se siente distante de él. Bueno, o sea, parece que esto también ha calado en el caso de Nayib Bukele, a pesar de que ha sido la novedad, el resultado y todo eso. La interpretación entonces, Ramón. Bueno, en primer lugar, siempre hay que recordar que los partidos políticos juegan un rol, o deberían, en su definición teórica, deberían de ser catalizadores de las necesidades, de la insatisfacción en la atención de los derechos de la población, de canalizar, catalizar esa realidad y canalizar estas mismas condiciones hacia políticas públicas que puedan realmente mejorar la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto, los partidos son eso, ¿no? Sí. Canalizadores de esos intereses, de esa realidad y de esos derechos desatendidos para convertir políticas públicas y mejorar esa calidad de vida. Pero en El Salvador ha habido una tradición determinada por una cultura política del autoritarismo para el acceso del poder y para el ejercicio del poder. Y esta cultura de autoritarismo se ha sustentado en la cultura del clientelismo y en la cultura del favor, habiendo generado en la población una perspectiva de naturalización de las prácticas opacas, corruptas, del ejercicio de poder. Lo que sucede es que en los últimos años la población, por eso el dato de lo de Nayib Bukele es interesante, porque refleja esto que quiero señalar y es que la población también ha venido creciendo en cultura política de la democracia y entiende mucho más o de mejor manera lo que la democracia significa y lo que los partidos políticos deben de hacer. A más comprensión de la democracia ha crecido el descontento hacia los partidos políticos, porque la gente ha entendido que los partidos no están cumpliendo con ese error de canalizar los intereses, las necesidades y convertir políticas públicas que de verdad les beneficien. Y han continuado con muchas de las políticas públicas generando o multiplicando esa cultura del favor, es decir, esperando que la gente le llegue a pedir y le agradezca por lo que está haciendo. Obviamente, en la medida que la población ha ido creciendo políticamente, se ha venido dando este rechazo en los partidos políticos tradicionales. Hay datos de encuestas que reflejan claramente que más o menos el 48-49% de la población tiene una idea normativa de la democracia y más o menos un 48-49% de la democracia, tiene una idea vacía de la democracia. Lo que significa que no le significa nada. Sin embargo, los mismos datos al contrario, quienes respaldan la democracia son los que tienen una idea vacía y quienes rechazan al sistema democrático son los que tienen una idea normativa de la democracia. ¿Por qué? Porque al entenderla se dan cuenta que efectivamente los que ejercen poder no están haciendo lo que normativamente en la democracia deben de cumplir. Y por eso es que ese dato refleja más o menos lo que en el caso de Nayib se está dando. Ese 47 que creen, los que creen, todavía ahora y le pueden terminar rechazando. Por eso se tiene que tener mucho cuidado en el ejercicio de poder. Sí, de repente uno piensa ahí que como que no hay tampoco un cheque en blanco. Eso es, ese es el mensaje. Exacto. Continuamos después, tengo que hacer una pausa, les parece, y aquí vamos a introducir al regreso este dato que tiene que ver, que ahí sí que nos lleva al tema central, que es confianza en el proceso electoral del 3 de febrero de 2019. Vamos a la pausa. Banco Proamérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Bien, les decíamos entonces este tema pendiente ya para que entremos en materia también. Bien, y es el resultado de la encuesta, dice que en confianza en el proceso electoral del 3 de febrero. Vamos a ver si lo podemos mostrar, que es la lámina número uno que teníamos ahí. Pero ahí dice mucha confianza, 34.8%, alguna confianza 8.5. Al hacer la sumatoria ahí nos da más o menos 43%. Luego, poca confianza, 36.7, ninguna confianza 20. Pero en términos generales, digamos que ahí tiene un porcentaje de 43%, donde hay alguna confianza en términos generales si sumamos las dos variables. Después aparece otro, que es la segunda lámina, que es la que aparece en la parte superior. Opinión sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2019 y si representa la voluntad del pueblo, 82.4. Ahí está, bueno. Se lo dejamos ahí. Luis Mario, un poco, entonces, obviamente que incluso el Tribunal Supremo Electoral parece que, a pesar de, digamos, de todo lo que ocurrió durante la campaña, de que haría fraude, no fraude y todo esto, parece que finalmente la población entendió el papel y, bueno, y dijo, o sea, le da el aval, digamos, de alguna manera de cómo administró el Tribunal Supremo Electoral esto. Bueno, sí, en parte los resultados de esta encuesta y la calificación que obtiene el Tribunal responde a los resultados mismos del proceso, ¿no?, de la elección como tal. 23 puntos de diferencia entre el primero y el segundo lugar, digamos que en cualquier parte del mundo, como de hecho lo es, al que más favorece es al Tribunal Supremo Electoral, a la autoridad electoral, ¿por qué? Sin duda la gente ya no se fija en si hubo fraude o no hubo fraude, ya no hay impugnaciones por parte del que quede en segundo lugar porque la distancia es muy amplia, pero no resta esto, digamos, el trabajo en organización, la preocupación que los magistrados tuvieron por acercarse a organizaciones de sociedad civil para explicar todo aquello que en algún momento se le cuestionaba, la apertura para atender todo tipo de reuniones con el propósito de, digamos, aclarar, como acabo de mencionar, todo aquello que, digamos, en lo que hubiese duda. Sí. Ahora, en una reunión donde evaluamos con una misión internacional de observación electoral el proceso, yo les decía que nos pusiésemos en el escenario de un resultado electoral estrecho. ¿Qué hubiese sucedido si apenas hubieran sido, como en el caso de la elección de 2014, 6 mil votos de diferencia? Sí, claro. ¿Ya? Ahí probablemente hubieran flotado de nuevo las acusaciones de fraude, se hubiera activado la justicia electoral con el tema de las impugnaciones, habría probablemente exigido a alguno de los partidos, el perdedor sobre todo, que hubiese un recuento, es decir, se habría mencionado que se contó mal o que se consignaron mal los votos en las actas, recuerden cómo hubo una denuncia en su momento acerca de la manera en la que se iban a consignar los votos de la coalición, es decir, nos toca como sociedad civil y al Tribunal Supremo Electoral y por supuesto a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea, evaluar aquello que hubiese sido o hubiese generado una crisis en caso que los resultados hubieran sido muy estrechos. Si no hacemos reformas drásticas, yo quiero repetir lo que un politólogo peruano dijo ayer refiriéndose a su propio proceso de reforma electoral, Fernando Tuesta, decía, no podemos arrastrar al siglo XXI todos aquellos vicios que hemos tenido en el siglo XX en materia de elecciones, es decir, tenemos que hacer reformas drásticas con el propósito que la gente, pues de alguna manera, confíe aún más, como lo vino haciendo desde el acuerdo de paz en la autoridad electoral. Y si entramos entonces en materia, Julio Olivo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ha dicho que prácticamente se ha pronunciado por la eliminación del voto cruzado antes de 2021, decía, y bueno, que incluso hacía referencia que la sala de lo constitucional actual, desde luego, debe cambiar los criterios, y agregaba que para él eso no implicaría un retroceso. Pero bueno, quisiéramos conocer la opinión ya en la parte estrictamente de reforma, ¿no? Porque ya está todo esto en análisis en asamblea legislativa. Claro, mire, con Ramón y con otras organizaciones, con la Iniciativa Social para la Democracia, FUSADES, la Universidad Nacional y EJES, hemos tenido, Acción Ciudadana, la fortuna de coincidir con el respaldo del Instituto Republicano Internacional en una nueva, vamos a decir, iniciativa ciudadana en la que vamos principalmente a trabajar en un proceso de reforma electoral integral. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana. La cantidad de sentencias que tuvimos entre 2010 y 2019 nos dejaron una serie de elementos en el sistema electoral que tenemos que aprovechar, legislar adecuadamente y, bueno, tratar que la gente los ocupe más. Que no los ocupe o que por ahora alguien diga que esto dificulta el ejercicio del derecho, no es ningún pretexto y no puede representarlo para que querramos dar marcha atrás. Por supuesto que el doctor Olivo y cualquiera que esté vinculado a elecciones o cualquier ciudadano puede tener su opinión acerca de si han servido o no las reformas. Lo que no es posible es pedir que se modifique o que se anule porque esto pasa estrictamente porque la sala de lo constitucional cambie su criterio jurisprudencial y, digamos, de vuelta atrás con las listas abiertas, con las candidaturas no partidarias, por ejemplo. Entonces, sobre voto cruzado ustedes estarían porque se mantenga tal cual. Por supuesto, la idea es que vayamos al código electoral y revisemos todo aquello que la asamblea no ha hecho para continuar facilitando no solo el conteo y procesamiento de las marcas de los diputados y los votos que reciben los partidos, sino también, cada vez más, bueno, facilitar el conteo para que los miembros de juntas receptoras de votos no se queden como vimos que se quedaron en 2015 aunque mejoró en 2018 y facilitarle. Por la adquisición de tecnología. Tecnología más avanzada que ya de alguna manera se probó que funcione en otros países. Ramón, en algún momento se hablaba de que sobre este tema del voto cruzado, si incluso algunos sugerían de por qué no se restringía, que, no sé, por ejemplo, que se permitiera nada más la máximo, no sé, cuatro o seis marcas, dependiendo, no, el número de cero. Pero, entonces, la idea es que se mantenga tal cual puede estar. ¿Ustedes lo ven de esa manera también? Nuestra idea es que se respete el principio establecido en la jurisprudencia de la sala de lo constitucional. ¿Y eso implicaría entonces? Eso implica que podría haber una revisión, puede haber cualquier tipo de revisión, pero respetando el principio. Lo que sucede es que la falta de seriedad con la que habla el señor Olivo, realmente... Y la falta de seriedad y las ganas de ser reelectos, porque este tipo de mensajes lo está diciendo en función, va para el FMLN, pues para decirle, miren, yo le voy a seguir siendo obediente y yo voy a seguir respaldando las iniciativas que como FMLN ustedes impulsan. Y ese es un mensaje más para su reelección. Entonces, les resta seriedad a la discusión que debe de haber en torno a la reforma. Para nosotros, lo fundamental es que debe de haber una discusión mucho más integral y no ver los temas de manera aislada. El tema de la papeleta está relacionada con el ejercicio de la representación. Bueno, esto significa que tiene que ver con las circunscripciones, porque cualquiera dice, ok, lo que pasa es que una papeleta de 24 fotografías es demasiado compleja. Por supuesto, ok, hay que discutir las circunscripciones electorales, si la manera en como las tenemos ahora distribuida es la mejor forma o debería de ampliarse el número de circunscripciones. Número dos, muchos han discutido el tema del número de diputados. Ok, va a ser 84 diputados o debería de haber la posibilidad de una disminución o si se mantiene los 84 en una nueva redistribución de circunscripciones. Definidos esos temas, ahí entra en ese mismo tema la discusión, ok, ¿van a ir al ejercicio de la representación solo las fórmulas partidarias o podrán aparecer formas no partidarias? Y no estoy hablando solo de candidaturas independientes, hablo de la forma no partidaria. Al discutir si se acepta la forma no partidaria por principio de la jurisprudencia constitucional, discutamos cuál es la modalidad, es independiente o son asociaciones cívicas, o son mecanismos más colectivos de participación en el acceso de poder. Definidas esas cosas, ahora discutamos cómo es que se va a hacer el diseño de papeleta, cómo se van a contar los votos, cómo se van a contar las marcas, cómo se van a contar las marcas, de la forma no partidaria y de las partidarias, de manera de garantizar un equilibrio, una igualdad, una equidad y un respeto a la voluntad popular. Entonces no se trata de agarrar la papeleta y discutir votos cruzados fuera sin entrar a un debate mucho más integral. Y concluyo con esto. Lo que sucede es que tanto Julio Olivo como los partidos en la asamblea comienzan a ver por separado, porque precisamente el riesgo que tenemos, con el primer dato que tú señalaste, es que al tener un nivel de rechazo de la población, los partidos políticos pueden entrar a una ola de reforma en función de ese deterioro político que tienen. Y tomar todas aquellas reformas que han hecho avanzar el sistema electoral salvadoreño, que les generen dificultades, que les generen problemas, y no les puede importar si el número de votantes puede disminuir en el futuro, siempre y cuando ellos tengan un mecanismo de garantizarse el acceso al ejercicio de poder. Ese es el riesgo que tenemos. Interesante porque entramos a la parte de cómo está desarrollando la agenda de discusión en la asamblea legislativa. Y un poco si la forma en que están desarrollando esa discusión, yo creo que va a ser determinante para la mejor decisión que se pueda tomar en toda esta discusión de reformas electorales, me imagino. Porque de lo contrario podemos también caer quizás en la parte de establecer solo parches. Pero bueno, lo platicamos después. Tengo que hacer otra pausa comercial. Volvemos. Es un gusto que sea con nosotros en 8 en punto. Bien, estábamos hablando sobre el segmento anterior en torno al voto cruzado. Ya ustedes notaban la opinión. Decíamos, bueno, lo que ha ocurrido sobre también las candidaturas no partidarias. De repente, les decía en el corte comercial, tengo la impresión de que hubo algunos elementos que sirvieron a los legisladores en función de alguna manera de justificar alguna acción sobre ese tema. Y es, por ejemplo, en este caso de los votos. Yo siempre creo que es una especie de como cuchuval que hubo ahí y que al final los votos se acumularon de 2, 3 y al final sirvió solo para uno, ¿no? Y entonces decían, bueno, pero como yo le di el voto a uno partidario que tiene una propuesta diferente al que finalmente resultó electo, ¿no? Entonces parece que por ese lado había alguna especie de justificación, Luis Mario. El tema es si los diputados, y en el caso del no partidario, por ejemplo, fue que se excedieron, contravinieron incluso el espíritu de la sentencia que hubo de salada de lo constitucional en su momento, o también si están llegando a una discusión de reforma integral sobre el proceso electoral, sobre elecciones. Sí, William, correcto. Lo que sucede es que como en otros ámbitos de la vida, en el caso electoral no hemos entrado a debatir con seriedad y a profundidad aquello que necesitamos cambiar en el sistema electoral. Hay que reconocer que la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales convocó a un foro denominado hacia una reforma electoral integral, en la que su presidente, el doctor Portillo Cuadra, dijo que la Comisión está abierta a que la sociedad civil pueda dar propuestas, precisamente para revisar todo el tablero de ajedrez, todo el sistema electoral. No podemos hacer una discusión cuando lo que estamos observando son reformas que contravienen sentencias de la sala de lo constitucional. El ejemplo que se está poniendo de las candidaturas no partidarias, o lo que se quiere hacer ahora, que es justo ir en contra de las listas abiertas y el voto cruzado. En la medida que se ponen sobre la mesa los elementos y los temas que Ramón muy bien describía, en esa medida vamos entonces dando, digamos, seriedad al debate. Ciertamente este tema de los candidatos no partidarios que se establecieron en una sentencia de la sala de lo constitucional llegó para quedarse. La gente también prefiere ahora ver algunos que no estén vinculados a partidos. Esto no quiere decir que le vamos a dar menos importancia a los institutos políticos. Los partidos son y seguirán siendo un instrumento vital para alcanzar el poder político, pero no deben reaccionar como lo hicieron reformando la ley para impedir que las candidaturas no partidarias continúen postulándose en las siguientes elecciones. Es cierto que no es posible, o por lo menos es incongruente, como lo dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral en el seminario de evaluación que se hizo ayer y hoy para examinar cómo estuvo la elección de 2019. Bueno, es cierto que no pueden haber, por ejemplo, 40 candidatos no partidarios en San Salvador donde solo se disputan 24 escaños. Pero por ahora el espíritu de la sala, el principio al que se refería Ramón, digamos que no deja clara esa situación. Si entráramos a un debate serio, podríamos poner esto sobre la mesa. Estoy seguro que por lo menos algunos de los candidatos no partidarios o que intentaron llegar a través de esta figura a la Asamblea Legislativa, estoy seguro que tienen la responsabilidad y la seriedad y la madurez para discutir ese tipo de, digamos, modificaciones sin eliminar por supuesto el tema de la figura y luego entrar a otras reformas de fondo. Fíjese, yo le comentaba lo de Perú donde una comisión encargada por el gobierno de la república empezó a evaluar todas las reformas electorales y políticas que tienen que hacerse en el Perú para darle fuerza a las instituciones dado ese fantasma de la antipolítica que está recorriendo toda América Latina. Y una de las reformas que propone esa comisión es, por ejemplo, tener elecciones internas en los partidos que sean abiertas, es decir, donde no solo participan los militantes sino que todos los ciudadanos interesados, que sean obligatorias y que sean simultáneas, como lo es el caso de Argentina, por ejemplo. Entonces, ese tipo de temas son los que hay que discutir. Hoy justo leía otra propuesta donde el voto obligatorio, dado este, digamos, pesimismo y esta apatía que promueve la antipolítica, se empieza a discutir en aquellos países donde el voto es voluntario como en el caso nuestro. ¿Usted veía viable que pueda establecerse la voluntad que se ha dado? Ese es un debate que creo que en su momento tiene sus pros y sus contras. Yo particularmente creo que la democracia la debe ejercer aquel que voluntariamente cree en un partido político, en un candidato no partidario, pero el debate está ahí porque donde hay apatía se está bajando la participación electoral a porcentajes muy bajos y está quedando deslegitimada la autoridad electa. Excelente. Ramón, pero entonces, siempre en el pasado se hablaba sobre el tema de reformas electorales porque de lo que se trata es de cómo fortalecer la participación, darle más vigencia a los principios democráticos a través de estos procesos, pero se hablaba de la separación de la parte administrativa y jurisdiccional de la Suprema Electoral. Pero no sé si al final de cuentas las reformas están, el debate, digo, está alcanzando para llegar hasta este punto de decisión o se va a quedar un poco más superficial. Yo creo que al menos una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. El discurso en el evento público te dicen vamos a construir una reforma de consenso consultada con las organizaciones y dos días después te aprueban la reforma sin ningún tipo de consulta. Y la tendencia que hay es nuevamente repetir lo que vino ocurriendo desde 1994, todo un proceso de reformas que se da, más de 250 reformas que se dan, pero ninguna reforma sustantiva sino que todas las reformas estaban orientadas a lo que iba a ocurrir en el siguiente evento electoral. Lo que está pasando es que ahora son reformas pensando en el evento 2021. No, están pensando en las reformas que el sistema de verdad necesita. ¿Cuál es el problema fundamental? Si nosotros hacemos recuentos desde 1994 o más desde el 96, donde se configuró toda una propuesta de agenda de reforma electoral con una diversidad de temas y Luis Mario me recordará quizá mejor el tiempo, 2002, 2003 por allá, FUSADES, ANEP y en el ENAD desde esa época se aprobó una agenda de reforma electoral por parte del sector empresarial que fue entregada y que esa misma agenda coincidía con la que ya las otras organizaciones de sociedad civil veníamos impulsando. Ojo, reforma que fue respaldada especialmente por el FMLN, pero que nunca promovió nada en específico. Cuando el FMLN accede al poder en el 2009 y nosotros llegamos con la misma propuesta que ellos venían respaldando, lo que nos dijeron fue que la coyuntura había cambiado. Eso que es lo que provocó que efectivamente por la vía del consenso político, que es el camino que debería de ser, y al no ocurrir esto, se tuvo que recurrir a la vía judicial, a las inconstitucionalidades por omisión o porque había violaciones de derechos por alguna reglamentación y por esta vía se comenzó a generar la reforma. Una reforma que al darse por la vía judicial no se configuró exactamente en la idea que nosotros traíamos. Por ejemplo, en la agenda de reforma había la idea de las formas no partidarias, pero la propuesta era asociaciones cívicas. La inconstitucionalidad nos llevó a que se creara la figura del candidato independiente y no la figura de las asociaciones cívicas que nosotros estábamos promoviendo. Eso modificó el sentido de la reforma, pero se modifica a partir de que no se da mediante un consenso político y social, sino mediante una vía judicial. Ese es el riesgo que volvemos a correr ahora si la Asamblea continúa en esta dinámica porque lo que te va a pasar es nuevamente hay que recurrir a la sala y a fuerza de golpe de acciones de inconstitucionalidad va a seguirse haciendo la reforma y ese no es el camino. Y continúa distanciándose entonces todavía más la clase política. Y es lo que no entienden, efectivamente. Bueno, antes de irnos a la pausa, solo quiero mostrarles un dato de una lámina de esta encuesta de la UCA porque es la que habla, ahí la tenemos. ¿Considera usted que el resultado de las recién pasadas elecciones representa realmente la voluntad del pueblo zapadureño? 82.4 dijo sí. No, 10.8% y luego lo demás que usted ya lo tiene ahí en pantalla. Nos vamos con este dato a la pausa, regresamos al cierre. Bueno, estamos al cierre de 8 en punto. Imposible dejar de hablar sobre las decisiones que está tomando el presidente electo. Ha confirmado ya tres mujeres en tres ministerios. Dos ya constituidos, Relaciones Exteriores que está Alexandra Gil, Cultura Sueci y Callejas y ahora que se confirme entonces a María Chichilco como ministra de Desarrollo Local, que es un ministerio nuevo que el presidente electo. Obviamente entonces el primer día, asumimos que el primer día que asuma, el 1 de junio, estará firmando ese decreto ejecutivo de creación de este ministerio. No conocemos más detalles, pero ahí tiene usted el currículum que Nayib Bukele lo ha publicado. Habla ahí, por ejemplo, después de la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, que María Chichilco inició estudios formales. Se graduó como profesora en Ciencias Sociales y Matemáticas. Luego también habla de que fue coordinadora departamental en Chalaterango por el FMLN, que además María Chichilco fue abiertamente crítica al devenir que tenía el FMLN, cuyos dirigentes habían abandonado las grandes o los grandes ideales que llevaron a miles de sababinos a combatir durante la guerra en la década de los ochenta. Ese es el perfil de un poco, digamos, lo que muestra ahí Nayib Bukele sobre María Chichilco y que destaca, dice, su honestidad, la coherencia política y compromiso por la justicia social. Pues bien, yo creo que es importante que hablemos de esto, ¿no? Porque, Luis Mario, en este caso particular estamos hablando de un Ministerio de Desarrollo Local. Bueno, si el presidente electo va poco a poco revelando a los miembros de su gabinete, debemos tener paciencia para conocerlos. Por supuesto que evaluar su calidad académica y su experiencia política es importante, pero sobre todo tenemos que esperar a que actúen. En la medida que vayan actuando, vamos a conocer y vamos a tener una mejor perspectiva. En este caso, un ministerio que tiene que ver con el desarrollo local, hablábamos fuera de cámaras que también probablemente lleve el desarrollo territorial o veremos qué es lo que finalmente decide. El presidente es importante, nada menos estamos como Fusades ahora mismo con la UCA haciendo un proyecto que tiene que ver con desarrollo local, descentralización y particularmente con el tema del diálogo político para empoderar a las municipalidades de conocimientos con el propósito que puedan debatir sobre aquello que hace falta en las municipalidades. Así que es muy importante. ¿Cómo se va a articular entonces o cómo se articularía un ministerio de desarrollo local con gobernación, decíamos en algún momento? Claro. Bueno, con las mismas alcaldías. Con las mismas alcaldías. Fíjese, cuando uno lee el plan Cuscatlán, hay ahí en la parte del gabinete una propuesta que señala que serán gabinetes horizontales, es decir, no vamos a ver por lo menos lo que dice en el papel los gabinetes tradicionales donde hemos visto verticalidad o un ministerio sobre otro, sino un trabajo horizontal que puede tener o por lo menos debería ser así una mejor coordinación entre las carteras de Estado. Yo creo que es importante que vayamos esperando quienes serán, que esperemos quienes serán los otros ministros para conocer cómo se van a coordinar con este nuevo ministerio, quién va a acompañar técnicamente a la nueva ministra de desarrollo local para que, digamos, ella presente esa visión política, esa visión local y luego vaya pues acuerpándose con todo este conocimiento técnico que otros pueden tener en el país. El tema presupuestario, ¿no? El tema presupuestario. Lo interesante también en el tema de la transición es que vamos conociendo poco a poco cómo el presidente electo va delineando su política exterior, va delineando de alguna manera qué va a hacer en el tema de seguridad. Llamó a un gran diálogo nacional. Eso es importante esperar cómo lo va a materializar, pero no se equivoca al decir que no podrá solo el gobierno enfrentar ese tema. Y por supuesto ha ido delineando su política económica con la presentación que hizo en la Heritage Foundation hace aproximadamente un mes y medio. Excelente. Ramón, cuando se confirma, digamos, en este caso que se anunció que iba a crear ese ministerio, porque eso lo dijo hace más o menos, ¿qué sería? Hace dos días, tres días atrás y hasta ahora se confirma quién es la persona que estará responsable. Había un poco ahí quien en redes sociales decían la suspicacia, ¿no? De cómo este Ministerio de Desarrollo Local en un momento determinado pudiera entrar en el tema de las aspiraciones electorales para 2021, ¿no? De cómo utilizar un instrumento como este para tener, obviamente, contacto de territorio en el territorio, pero también que esto pueda tener una intencionalidad electoral. Claro. Siempre va a estar eso. A mí me hubiera encantado más un Ministerio de Desarrollo Territorial y Local, porque el enfoque es más amplio. Modificar, transformar el FIDL a un ministerio ya es un salto muy significativo, muy importante. Creo que ya era tiempo que se le diera ese nivel de ministerio para poder impulsar una política y una estrategia de desarrollo del territorio y de las municipalidades. Esto implica que sí debe de haber toda una visión de articular al menos dos grandes cuerpos jurídicos. Uno, la Ley de Desarrollo y Protección Social y la Ley de Desarrollo Territorial. ¿Por qué estas dos leyes son fundamentales? La primera que señalé, porque es la que establece el desarrollo de toda la política social, todos los programas sociales que anteriormente se venían manejando a través de la Secretaría Técnica y buena parte de los programas eran o han sido ejecutados a través del FIDL. Y esto es importante porque esos son los recursos o los mayores recursos que han llegado a los territorios de manera focalizada. Entonces, creo que ahí hay un reto fundamental en cómo se va entonces a administrar la política social. Si va a ser a través de este ministerio, dado que antes se hacía con el FIDL, o si se va a crear otro mecanismo. Esto es un elemento clave porque es allí donde se alimenta con muchos recursos económicos para el desarrollo de las acciones. Y en segundo, yo esperaría que este ministerio no vaya a terminar siendo un ministerio de micro obras públicas, sino verdaderamente un ministerio que desarrolle una estrategia del cambio de la capacidad de producción o de productividad de los territorios. Es decir, generar una inyección económica en materia de educación, en materia de salud, en materia de generar condiciones de productividad, de energía eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera, pero crear esas condiciones. Y ahora bien, Ramón, y el presidente que se pronunció expresamente con mucha contundencia en contra del incremento del fondo FODES, ¿no? Desde el 8 al 10 por ciento. Sí. Incluso no se sabe si alguien irá a la Corte Suprema de Justicia a presentar algún recurso de inconstitucionalidad. Se dejó ver eso, sí. Pero, ¿cómo entra en esto si no hay alguna contradicción, no? Bueno, el tiempo prácticamente se nos está yendo, pero rapidísimo. Sí, no, yo creo que por eso digo, allí tiene, y no puede entrar en contradicción con la autonomía municipal, que es donde tiene que ver con el tema del financiamiento. Y yo finalmente, con la, el nombramiento de María Chichilca, a mí me parece muy bien, yo la conozco, como digo en uno de mis mensajes, es una mujer revolucionaria, comprometida con la justicia social, humilde, honesta, y creo que políticamente ella sí tiene una visión de lo que los territorios y los municipios pueden necesitar. Necesitará soportarse en un buen equipo técnico para poder llevar adelante su misión. Luis Mario, dos líneas entonces. Bueno, yo solo me quiero referir a esa posición del presidente al tema del FODES, no necesariamente es en contradicción con su creencia en el desarrollo local. Ahí fue más el tema fiscal, es decir, inclusive FUSADES, lo dijimos, y otras organizaciones, donde, de dónde vamos a fondear ese incremento del 8 al 10%. Pero, a ver, tengamos el optimismo que ojalá la política de desarrollo local, que es fundamental, que es donde más contacto hay con la gente, en realidad se tome en serio, no solo por el Ejecutivo, sino que por la sociedad civil y los diputados. Excelente. Gracias, Luis Mario, por compartirlo. William, muchas gracias. Gracias, Ramón. Bueno, muy amable. Gracias, William. Bueno, excelente. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Nos vemos mañana. Ocho en punto. Buenas noches. Gracias, Luis.